Como funciona eso va Esa pasión bonita va Y arriba va a saltar a capagullo Esa pasión 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 Entonces queremos cantar ahora sin Anynga CSpace a Toca de Papá José ¡Esta nos abone! ¡Y sigo solito como en Perú todo solo, 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 solo Y estamos como en Perútodo solo, 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 solo Sol y tú y sola, sol y tú y solo Solito como en Perútodo solo, solo, solo Solita como Perútodo solo, solo Sol y tú y solas, sol y tú y solas Tú y solo, soy, tú y solo, soy y solo, soy y solo. ¡Pues y yo! Sigo solito como un perrito, solo, 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 solito. Solo, 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 solo. ¡Solo!